Noche lunda, que triste pasar, que triste pasar, que triste cruzar, como calcifer, por mi balcón, noche ronda, como me chida, como me chida, corazón límo, luna que se encierra, sor vibration y niebla, de mi soledad ¿A dónde? Dime si esta noche tú te vas a ver cuando ella se fue ¿Con quién estás? Dime que lo chido Dime que me muero de mi soledad que vuelve para guiar que la ropa no es con buena que hace un cambio que la pena y se acaba por llorar ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo!